Hoy voy a hacer un adorno navideño para que puedan decorar en su arbolito. Voy a hacer el ciervito Rodolfo. Los colores que voy a utilizar son un marrón clarito, otro marrón más clarito todavía y un color beige. Para el ciervito, lo que voy a hacer es una bolita color beige, yo la aplasto, solamente al otro lado, quiero buscarle la parte más liso. Lo aliso y le voy a dar un efecto como un triangulito. Que tenga más o menos de esta forma. Sería como un triángulo sin fruta. Bueno. ¿Qué sigue ahora? Es la partecita de las lentes. Bueno, acá con el marrón oscurito amaso, este tiene que quedar más o menos de este grosor. Lo quiero finito. Bueno, ¿qué voy a hacer? Lo voy a apoyar y voy a medir. Lo voy a como marcándole lo que tengo abajo. Aquí lo que quiero es darle la forma del cierrito. Es dos curvitas. Lo último lo hacemos con el dedo. Lo que marqué con el dedo, esas marcas lo voy a cortar. Primero lo voy a marcar y después lo voy a cortar con la tijera. Lo voy a suavizar los bordecitos con la ayuda del dedo. Ahora afino un poco. Me ha quedado la marquita y puedo aprovechar guiándome de esta manera. Y lo voy a marcar acá como para quitarlo. Corto. Y le voy a poner pegamento. Bien a los bordes para que no se despegue al secarse. Se lo voy a pegar. Voy ayudando, llevando el dedo hacia atrás. Y le corto lo que sobra. Voy a ayudar a suavizar con el pincher. Hacia atrás. Así quedará como más felijito. Los aviso. Le voy a dar una fórmula. Acá lo voy a estirar un poco para arriba. Un poquito más. Ahora lo que voy a hacer es marcarle. Voy a apoyar la mesa. Lo voy a marcar. Un poquito. Y ya está teniendo la forma del ciervito. Ahora lo que voy a hacer es la nariz. Con un poquito de rojo le hacemos un ovaladito. Más o menos de tamaño. Lo voy a pegar con un poco de pegamento. Y se lo pego. Ahora le voy a poner los ojitos. Para los ojitos voy a hacer dos bolitas negras. Voy a probar qué tamaño me gustaría. Antes le quería aclarar que le puse la nariz roja. ¿Por qué? Porque quiero hacer el Rodolfo. Si no, de última que quieran hacer un ciervito, lo pueden hacer en color negro o marrón. Ambas quedarán bonitas. Ahora lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar en el pegamento. Y de ahí con la ayuda de la esteca lo vamos a hacer una huequita. Ahí le hacemos la sonrisita. Ahora que le voy a pegar las orejas. Con una bolita de marrón, que sería el mismo color de acá arriba, le voy a hacer una gotita. Y le vamos a dar un efecto en un triángulo alargadito. Pero las puntas redonditas. Ahí lo voy viendo como más o menos me guste. Así hacemos con la otra oreja. Ahora lo que voy a hacer con la ayuda del bolillo, lo voy a estar haciendo así. Para hacerle las orejitas. Y se lo voy a pegar. Lo voy a bajar un poco con el pinche. Acá lo voy a hacer lo mismo al otro lado. Lo voy a pegar un poquito porque como está fresquito, se me sigue moviendo. Bueno, ahora lo que sigue es darle colores de las manchitas a Rodolfo. Bueno, acá lo que hice con estas manchitas, hice unas pelotitas y las aplasté contra la mesa. Y me quedan hechas juntas. Elegí cuatro distintos tamaños. Voy a poner plasticola a cada uno. Y me voy a ayudar aplastándole con esto. Ahora lo que me falta son las asas. Bueno, para el color marrón, lo que hice es que lo estiré un poquito. Pueden hacerlo con la porcelana flexible, así no se le rompe. Le voy a dar una formita. Le voy a hacer un dibujito. Lo voy a dibujar encima. Así después lo corto fácilmente y rápido. Más o menos de esta forma. Como con la tijera voy a cortarlo más rápido. Lo voy subvisando a los bordes con los dedos. Bueno, así voy a hacer dos. Bien, lo que voy a hacer es hundirle un poco. Lo corte con un poco de plasticola en el pinche y lo voy a pegar acá. Lo voy a colocar el otro. Lo voy a aclarar un poco las orejas con un color de la carita. Lo voy a poner plasticola. Lo que sería lo que hundí. Y con el color clarito lo vamos a poner acá. Así. Lo voy a alisar con la ayuda del orillo. Lo voy a acomodar un poco. Ahora lo que falta en la decoración es hacerle una plantita de muérdago. ¿Cómo voy a hacer? Tres bolitas rojas. Bueno, estiré acá una masa color verde clarito. Un verde manzana. Y le voy a cortar una tira. Y otra tira. Y esta tira lo que voy a hacer es así. Cortando en diagonal. Ahí voy a necesitar tres. Tres ojitos. De las tres ojitos se lo voy a pellicar así. Con el pinche lo que voy a hacer es marcándole o lo hundo. Lo hundo de esta manera. O lo pueden dibujar y también cortarlo con la tijera. Como que lo pellizco, pellizco. Pellizco, pellizco. Lo doy vuelta. O, acá me lo doy mal hizo. Y le hacemos una línea. Así que necesita tres ojitos. Bueno, tenemos tres hojas. Tres bolitas rojas. Y ahora lo que falta es pegarlos. Unirlos. Una vez que ya tengo las plantitas muérdegos, lo voy a pegar en el cierrito. Muy bien, ahí se ha quedado. Lo único que le faltaría es resaltar un poco de sombra. Empezaré con un marrón oscuro. Y le voy a dar un de los costalos. Con acrílico, con unas tizas o con una sombra de ojos. Los que tengan en casa, lo vamos dando con la sombra. Así le voy a dar todas las sombras. Con un poco de azul, le voy a dar las sombras al verde. Un ruborcito acá en los cachetes. Y le voy a hacer lo mismo que el papá noel. Una comita en los ojos. Con un color blanco. Y un toque final para el reno de Adolfo. Le daré un toque de chivre. Al rojo. A la nariz. Como le daré ese brillito, le voy a poner plasticola a todo lo rojo de la nariz. Solamente en la nariz. Y le pondré un poco de brillante. Le saquemos con la ayuda de un pincel, lo que sobra. Acá tengo un hilo dorado. Lo vamos a dar vuelta. Y le vamos a hacer lo mismo que hicimos con el papá noel. Con un poco de plasticola, lo hundimos un poco. Y acá donde está el nudito, se lo vamos a hundir. Lo vamos a cerrar. Así como que lo agarra mejor el hilo. Acomodamos todo a su lugar. Y acá tenemos a nuestro Rodolfo. Acá lo que hice es un moño. Lo mismo que el papá noel. Solamente que le agregué otra tira de 1 de 4 centímetros. Lo doblé por la mitad. Y se lo atejé. Todos juntos. Ahora con la ayuda de una pistola de pegamento o un pegamento que tengamos en casa, lo vamos a pegar acá abajo. Le pegué dos gotitas acá. Y se lo vamos a pegar de esta manera. Tiene un cascabel. Para que haga ruido y quede más bonito. Y acá tenemos nuestro Rodolfo. Así de bonito. Bueno y así ha quedado el toque final de ambos adornitos. A la papá noel le agregué también como le hice a Rodolfo. Un muérdago también. Bueno acá ya tengo los dos adornitos ya listos. Para colgar en el arbolito de navidad. Así queda muy alegre y divertido. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Nos veremos en el próximo video con otra idea. Gracias. Gracias.